Hola, ¿cómo están? Estoy acá en un lugar muy especial, junto a la jime del huerto de Barri. Vamos a hacer el huerto a la coñachurra. ¡Qué emoción! Ahí vienen entrando los bancales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cacha! ¡Cacha! Quiero saber algo, Pablo. ¿Tú haces todo este servicio? Sí, el huerto de Barri hace el servicio completo. El mueble a medida, insumos, instalaciones. ¡Pura calidad! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hay nada más rico que el canto! ¡Qué rico! 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 ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, este bancal está con mulch. Y aquí los chiquillos del huerto barri están colocando las últimas plantitas. Están colocando el mulch. Y quedó instalado este huerto precioso, hermoso. Lo hicimos en colaboración. Muchas personas. Ya, chiquillos, acabamos de terminar. El huerto ya está todo, todo, todo montado. Y le vamos a preguntar a la doña del huerto qué le pareció. Cuéntame, ¿qué te pareció? Estoy feliz, pero así, chocha con el huerto. Era todo lo que quería. Y ha sido una mañana muy entretenida de trabajo en equipo y de alianzas y de trabajo en la tierra. Así que de verdad que demasiado contenta. Qué bacán, Connie. Y aprendiendo, porque yo soy un aprendiz en esto. Y hoy día he estado con gente muy seca y tratando de absorber todo y aprender y no guatear. Y que en el huerto... No, va a salir todo bien. Así que va a salir todo bien. Claro. Bueno, y aquí estoy con la Javi. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta que no vaya este video. Queda el huerto precioso montado. Así que, ¡chao! 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 ¡Chao!